Profe, primero que nada antes de entrar en detalle del partido del domingo con todo lo que está pasando, cancelación, suspensión de eventos deportivos alguno aquí en la confederación, ¿considera prudente que se siga jugando con normalidad la liga mexicana a puerta abierta y jugando con normalidad? Bueno, buenas tardes primero. Sería bastante responsable de mi parte de dar una opinión de un tema que obviamente es netamente médico. Pero lo único que puedo manifestar es que la salud de las personas es lo primero, ¿no? Hay que hablar de los futbolistas, de los hinchas, de la familia que uno comparte. Siempre quiere que esto sea un espectáculo, que la gente venga a disfrutar. Y, bueno, irremediablemente el virus anda circulando en muchas partes del mundo. Así que, bueno, insisto que no puedo dar una opinión determinante porque no soy especialista en medicina, pero sí veo que en gran parte del mundo se han suspendido las competencias, inclusive en esta parte también, la MLS, la CONCACAMPION, en muchos partidos, la NBA, una cantidad de competencias que, irremediablemente, repito, van marcando ese camino. Así que me imagino que las autoridades deben estar expectantes de este tema y, bueno, cualquier determinación incluso nos hará saber. Profesor, entiendo perfectamente que la Liga es la responsable de tomar las decisiones si se juega, si no se juega, si se juega fuerte cerrada y demás. ¿Usted, con su grupo de jugadores, ha tomado algunas medidas precautorias de prevención? Sí, creo que todos estamos informados de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo que nos manifiestan públicamente, el virus todavía aquí no... Gracias a Dios no está circulando ni en Torrón ni en México, pero, dado la alta densidad que está circulando, esperemos que no llegue, pero seguramente en algún momento va a llegar y vamos a tener que tomar más medidas más profundas y seguramente la sanidad será la parte de que comunique. Pero sí, obviamente, uno personalmente, cada uno, intenta tomar las medidas que nos recomienda la salud. ¿Va a ser difícil por ahí, para tus jugadores, por ejemplo, meten un gol, pues no abrazarse al festejo, no cosas así? Sí, va a ser muy complicado, la verdad es muy complicado, porque cuando uno convierte un gol en un sinónimo de alegría, de festejar, de compartir con los compañeros, porque es un deporte colectivo, como siempre digo, no es técnica, es individual. Así que serán circunstancias que no vamos a tener que adaptar y, bueno, es todo nuevo para nosotros también. Profesor, sobre el partido, por lo apretado que está la tabla, entiendo que a usted le gusta jugar bien para ganar, pero considerando esto, ¿habría que sacar puntos a como dé lugar? Sí, pero siempre repito lo mismo, ¿no? Si uno juega mejor, seguramente te acerca la victoria, por más que no es determinante. El otro día, por ejemplo, si ni bien no hicimos un maravilloso partido con Pachuca, hicimos un buen partido y no merecimos la derrota y no llevamos la derrota. Lo importante, sí, obviamente, es sumar y ganar, por sobre todas las cosas, pero, bueno, estamos buscando esas variantes, nos ha limitado un poco las lesiones que hemos tenido dentro del plantel y, bueno, estamos, repito, buscando esas variantes, sobre todo ofensivas, porque hemos tenido una mejoría notoria en la parte defensiva, en darle pocas chances de arribar y recibir menos bones de los que estábamos recibiendo, a pesar de que no hemos variado nada en el trabajo, como siempre digo, hemos prestado la misma tensión en la parte ofensiva y defensiva, pero sí la realidad es que me gustaría tener más volumen de juego y más oportunidades de gol para que nos acerque a la victoria. ¿Considerando lo cerrado en la tabla, profesor, una victoria te mete al quinto, sexto, pero una derrota te relega bastante? ¿Y considerando esto, son más importantes los puntos en disputa el día de hoy? Son todos, todos en disputa. Este es un partido muy importante, lo era el anterior y lo va a ser el posterior. Después hay mucha paridad. Entonces, como digo, siempre lo que debemos pensar en lo que se nos viene, no pensar en más allá o ponernos objetivos o pensar en otro equipo que no sea en el CACS. Así que creo que los jugadores están conscientes de eso, a pesar de toda esta circunstancia que hablamos anteriormente que debían un poco la atención. Y bueno, el único objetivo que tenemos o que vamos a tratar el domingo es de ganar y dejar los tres puntos. Sabemos las dificultades que vamos a encontrar, porque es un equipo que también tiene las mismas pretensiones que nosotros, pero vuelvo a insistir, confiamos plenamente en nuestro rendimiento para ganar el partido. ¿Consideras, profe, que ofensivamente a lo mejor le ha faltado definición a tu equipo, desarrollo a la ofensiva? Sí, sí, la verdad que me gustaría tener otro volumen de juego. Quizás ciertas piezas no están en su mejor momento, que es natural que suceda, sobre todo por la juventud que nosotros tenemos en el equipo. generalmente los jóvenes son irregulares, no es aquí prácticamente en todos los equipos que me tocó dirigir. Es difícil que ellos encuentren su regularidad, la encuentran con su maduración. Y bueno, eso a veces hace que tengamos vaivenes en el rendimiento del equipo. Pero vuelvo a insistir, estamos buscando intensamente, han trabajado muy bien, la disposición es muy buena, y bueno, estamos buscando, repito, esas variantes ofensivas para que el volumen futbolístico crezca y tengamos más situaciones. Por más que, vuelvo a insistir, las hemos tenido, no quizás en la cantidad que nosotros pretendemos, y quizás ha estado un poco en la definición nuestra falla, o no traslucir en la marcadora a veces ese dominio que tenemos en la partida. En lo que si van a ver, en el caso es un equipo dinámico, tiene Mauro Quiroga, quien fue campeón de oro el año pasado con la baja del central Mauro de este Mateo Zuribe, ¿cómo han visto o qué va a hacer Santos Laguna para tratar de él? Nada, o sea, no solo Quiroga, Sala, Descaro, tiene muchos jugadores en ofensiva muy buenos, y obviamente que uno lo que intenta es controlar el partido, tener la responsabilidad de llevarlo, que de hecho lo hemos hecho prácticamente en todos los partidos, y tratar de quitarle la pelota al rival, no darle la posibilidad de que nos haga daño, y obviamente en algunos momentos es imposible tener el control de los 90 minutos, no existe el equipo en el mundo, bueno, obviamente contener sus buenos jugadores que tienen en ofensiva. Oye, ¿por qué esta marca de 21 sin perder en casa, la piensas mucho, ¿te preocupa cómo la sientes? No, lo que me preocupa es ganar el domingo, o sea, no es una cosa que, oh, voy a tener 30 partidos, 20, no nos proponemos una marca, lo que nos proponemos es sumar, ganar, porque precisamos hacer eso, porque le debemos dar alegría a nuestra gente que va a venir al estadio, y es lo que me tiene preocupado, que no subí, repito, el nivel de nuestros futbolistas, para que obviamente se beneficie el juego colectivo, y por eso tengamos un resultado positivo. Eso sí es lo que me preocupa en el trabajo diario, digamos. Profesor, ¿cómo están tus jugadores? ¿Los lesionados o los que vienen saliendo de lesión? Ví a ir Rivero que continúa trabajando por separado, ¿Ayrton cómo está? ¿Adrián Lózano también lo vi por algunas partes entrenando por separado? ¿Cómo están? Ayrton está bien, el otro día jugó en sub-20, y lo hizo de buena manera, completaron 90 minutos, que creo que es una cosa que lo va a ayudar para ayudarnos a nosotros, y vamos a hacer una práctica interna entre nosotros, y vamos a evaluarlo, y quizás tengamos la posibilidad de llevarlo al plantel. Octavio está descartado, tuvo una molestia, que no fue de garro, simplemente fue una sobrecarga, pero lo ha limitado a los entrenamientos, que seguramente no va a llegar para el domingo, Adrián Lózano tuvo un corte en la casa, en particular en su pierna, que no lo ha dejado entrenar, y seguramente hoy no va a poder hacerlo tampoco, Dori ha evolucionado bien, seguramente ya está entrenando, digamos, sin roce con los compañeros, por lo que ha sucedido en la nariz, pero ha estado en la sala, y prácticamente ha evolucionado muy bien, y seguramente no, va a ser trabajo más intenso ya, tenemos seguramente a partir de mañana entrenada con el grupo, con una máscara, que seguramente le va a proteger de los posibles roces con los compañeros, y no lo tendremos para esta semana, pero seguramente Dios quiera que para la próxima, y bueno, por ahí creo que, bueno, el otro día, que lamentablemente sufrió una cirugía, en el cuerno del menisco, que también se la hicieron y ya, están en el periodo de psiquiatización, y empezar a entrenar la semana que viene, y bueno, después tenemos todos los demás a la orden, son unos cuantos, que no limita, repito, Valdez también está con una, con alguna molestia que esperemos que no sea mayor, y lo podamos tener en cuenta para el fin de semana. ¿Te sorprendió que ni Alan Cervantes, ni Adrián Lozano, pero sobre todo, ni Lalo Aguirre fueran considerados? Lo que me sorprendió más fue Aguirre, porque estaba en un buen momento, estaba haciendo goles, estuvo participando mucho tiempo, participó en algún torneo previo, también con buen suceso, y bueno, obviamente hay jugadores de mucha jerarquía, Alan también, Alan tuvo algún problema, también, con algún ataque al lío, que seguramente lo hizo mermar un poco su rendimiento, la semana anterior cuando fue, y en esta semana, se le nota un poco caído, que sucede con esas cosas, quizás eso tuvo que ver o no, y bueno, pero son elecciones que toman los entrenadores, repito, hay un muy buen plantel, y un muy buen futbolista, seguramente van a tener, muchas posibilidades en un futuro, de integrar distintas selecciones. Ahí me imagino que tendrán que trabajar un poquito de cerca con ellos, para que no se les vaya a caer, que evidentemente esas noticias seguramente les impactan. Obviamente, con los jugadores jóvenes, uno se crea ilusiones, de esperanza, de poder participar en una selección, pero son jugadores que, la disposición para entrenar ha sido muy buena, y vuelvo a insistir, seguramente van a tener muchas oportunidades en su futuro. Nuestra carrera, como futbolistas, o como entrenadores, está plagada de estas cosas, y hay que saberlas sortiendo. Muchas gracias. Gracias.